Restaurante Barra Vieja Lo invitamos a saborear pescados, arandeados, sopas de mariscos, cócteles, ambiente 100% familiar antes del segundo muelle de la Laguna de Tuzpan Después de dos empates al hilo la tercera fue la vencida para el equipo de San Juan quien este domingo volvió a la senda de la victoria tras vencer 2-1 en complicado partido al cuadro del Reforma partido que correspondió a la fecha 5 del Tornado de la Primera Fuerza de la Liga Omateria de Iguala y que tuvo como escenario la cancha del campo agrícola en el horario de las 4 de la tarde Toda la información completa en la edición impresa de hoy en unos instantes más en los carros de sonido con su voceador favorito o en los puestos de revista de la ciudad Recuerde, el diario de la tarde Voy, yo regreso ¡Gracias! ¡Gracias!